¿Por qué Lucian no se alió a Marcus para recuperar, bueno, para salvar a William? Muy bien, la respuesta está así de simple. Bueno, ah, bueno, primero vamos a decir lo obvio. Obvio, por más hombres, lo obvio que sean, hay más vampiros. Son todo un ejército de vampiros que considerían a Marcus un traidor. Y no serviría de nada, ya que, ¿qué sentido tiene liberar a William si va a corrupcionar estragos? Ya que, seguramente hubiesen liberado a William si conocieran lo de él sobre la hibridación. Pero bien, hay otra explicación, porque, no sé si lo sepan, pero, Inframundo tiene una novela. Y no, no estoy hablando de El Mundo de las Tinieblas. No sé si para sacarle más jugo a la franquicia o para complementar la historia, pero, sí, existe una novela de Inframundo. Y con muchas, muchas diferencias a la historia original. Y una de ellas es Blood Enemy, o Enemigo de Sangre. La cual tiene varias diferencias, como que Sonia no sea una Death Diller, sino una princesa. Pero, ¿saben qué? Siquiera puedo hacer las diferencias del libro o película, pero, vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa con esto? Pues, según este libro, el hijo de Marcus, que no me acuerdo su nombre, se llamaba Nicolai. El fin, Nicolai Corvinus estaba comprometido con Sonia. Y, según el libro, Marcus y Víctor no se llevaban mal, no tenían una vendetta. De hecho, tenían una relativamente buena relación, donde Marcus le pide, le da su más sentido pésame a Víctor por la muerte de su esposa. Bien, el fin. Según la novela, Nicolai Corvinus fue asesinado por Lucian, ya que, ¿saben? El amor de Sonia. Y, entonces, según el libro, esa es la razón por la... Esa es la vendetta que tiene Marcus con Lucian. Además que, no tenía razón para liberar a William, ya que, ¿qué podría hacer? Bueno, eso es todo. Me despido. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!